Hola a todos, soy Renko, en un nuevo vídeo. Hoy les hablaré sobre la censura de Dino Ray en América. Este anime fue manipulado por 4Shit, digo, 4Kids. Como un anime llegado en América, le cambian los nombres, Banda Sonora, Opening Ending, y por supuesto, la censura. Una curiosidad, en Latinoamérica, a Gabu se le dejó el nombre en japonés, ya que en la versión Gringa le pusieron, Chomp. Créditos a Mauselette, por dejarme usar su material, su canal estará en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Le quitan el texto que está en el libro que lee Max. Cuando Terry le muerde el trasero al Dr. Z, se le rompe el pantalón y se le ve el trasero, en la versión americana, le pusieron un calzón rosa con la cara de Jelga. Escena del flashback donde Rex y Zoe encuentran las piedras, fue eliminada. Le quitan el texto donde dice Pizza y Frayer Chicken. Los tazones de comida donde dice T-Rex y Gabu, ese texto fue borrado. En esta escena, Rex está leyendo su libro mientras que Az está jugando, en la japonesa deja un regalito en el libro de Rex, mientras que en la americana, deja huellas de lodo. Y aquí, Az se lo come lo que le había dejado, mientras que en la americana, limpia sus huellas dejando su libro lleno de bala. La escena donde le enseñan a hacer del baño a Az, fue eliminada. La escena donde sale la Brian Cast, fue eliminada. En esta escena, le quitaron el texto de no entrar. En esta escena, le quitan las letras japonesas del cheque. En esta escena, le quitan las letras japonesas y las reemplazan por las callas amarillas. En esta escena, podemos ver que está editado, ya que en la versión americana, le dicen Dino Troopers, y lo pusieron todo de un solo color. Y si se dan cuenta, se ve que lo pintaron a lo loco, porque en esta parte se mira morado y en un frame por segundo, se mira la mano blanca, y aparte se nota mucho por la letra T, parece que lo editaron a la flojera. En esta escena, solo le quitaron las letras japonesas. La escena donde Paris se empieza a despertar, fue eliminada. La escena donde Ursula golpea a Ed, fue eliminada. Las escenas donde sale un cantante en la pantalla, fue eliminada. Cortan la escena donde Ed ve a las modelos en su computadora. Algunas escenas, de textos borrados. Cortan algunos segundos, donde Thor se disculpa con el anciano por el comportamiento de Paris. Cortan algunos segundos, donde se ve el boleto de Zander. Cortan algunos segundos, donde Thor se disculpa con Riz. Quitan el texto, y lo reemplazan por una imagen. Quitan el texto de Target Lost. El traje de baño de Ursula, fue editada, solo tapándola de más. Esta escena fue editada. Cuando Ed se quema con un elote, lo lanza tan alto que en la versión japonesa, cae en medio de los pechos de Ursula, mientras que en la versión americana, cae en el cabello. Si se dan cuenta, aparte de que le tapan al traje de baño, pueden ver que el brillo de los lentes son diferentes, en la parte de la derecha. Como que hicieron un copypaste y lo pusieron en espejo. También se nota por la sombra por detrás de su cuello. Y aparte se mira algo deforme en los brazos de Ursula, ya que esto no pasa en la japonesa. Y el humo que le sale del elote, se nota la edición de Sony Vegas u otro programa de edición. Quitan la escena, donde se ve un cartel de Pudding. La escena donde el Dr. Z. patea a Ed, fue eliminada. Quitan el texto y lo reemplazan por un dibujo. Si se dan cuenta, se nota esas esquinas, del cuadro que pusieron. Quitaron el texto del cartel, y lo más curioso, es que se le olvidaron borrar esa flor, ya que era parte del texto. Y algunas escenas, poniéndole ropa a Ursula, Max, y Zander. Estas son las censuras de los primeros 15 capítulos. Muy pronto, la segunda parte. Y bueno, eso es todo, no olviden dar like, comentar y suscribirse.